En esa conversación, una conversación muy amena, nos atendió con mucha deferencia la esposa del señor Ruperti, ahí estuvimos conversando un buen rato, me preguntó por el país, cómo veía las cosas, lo que le costumbra a uno a conversar con empresarios, con asociaciones de vecinos, con personas, y me ofreció apoyo para mi campaña de alcalde del municipio Sucre, que como saben acabamos de ganar las primarias y la tenemos el año que viene. No fueron dos reuniones, como dicen, fueron tres reuniones. Esta primera que estoy contando, que fue con la presencia del señor Ruperti, y en esa reunión me dijo que me quería ayudar, que contara con su apoyo, y que como él se la pasaba viajando mucho por sus negocios, me puso en contacto con el señor Luis Peña. Luis Peña es la persona que aparece allí, que extrañamente la borran, ¿no?, y le ponen la voz así para que no se escuche bien. Y que entonces me pusieron en contacto con el señor Luis Peña. El señor Luis Peña efectivamente me escribió en una oportunidad, me dijo que si podíamos reunirnos, me dijo que cómo no, me dijo que si podía ir a la casa del señor Ruperti, que cómo no. No, fui y efectivamente me entregó 20 mil bolívares. Eso fue, 20 mil bolívares. En esa segunda, en el primer video, que fue nuestra segunda reunión, en apoyo a la campaña, lo que no cuentan es que el señor Ruperti, en su conversación conmigo, me dijo que bueno, que él era un empresario, que él le veía mucho chance al triunfo de Capriles, que él era un empresario con muchos intereses en Venezuela, y que él quisiera acercarse y conocer a Capriles, y todo esto que se ve ahí, y es claramente transparente para todos los venezolanos. Luego, como al mes, aquí veo la fecha del video, yo no puedo asegurar que haya sido el 12 de junio, pero puede ser esa fecha, tenemos la tercera reunión, y en esa reunión me entrega otros 20 mil bolívares. Esa es la historia del famoso soborno a la olla que quieren montar. Fueron un apoyo que este empresario me ofreció. Yo fui de la mano a la reunión de este empresario, repito, del diputado Elidoro Quintero, que es una persona que conoce desde hace más, no sé, creo que se conocen de hace 15, 20 años, y sentí pues la confianza de la invitación a uno cuando le invitan a casa de alguien, se reúne con la esposa de esa persona, con él, en su casa, oye, como dicen, caras de corazón no se ven, ¿no? Y esa fue, esa es la historia, el gran soborno, la olla que quieren montar a Juan Carlos Caldera.